saludos clientes y amigos de acero hogar pasto bueno en esta oportunidad vamos a utilizar esta hermosísima cafetera francesa servimos el agua muy rápidamente en nuestra estufa de inducción y colocamos la combinación de café y el agua en ebullición como en este caso esperamos aproximadamente unos dos minutos o tres para que se vaya trasfiera digámoslo así el aroma y el color del café bueno después de hacemos unos movimientos se puede con una cuchara eso está muy bien a continuación colocamos el émbolo que es en acero y lo vamos bajando lentamente el cual nos permite separar el líquido del grano prácticamente no se usa talega es muy higiénico y saludable este sistema es muy muy atractivo para mi gusto además este tipo de cafetera lo puedo utilizar para espumar leche de tal manera que puedo hacer la opción capuchino café y el arte latte este y otros productos disponibles en acero hogar pasto los invitamos a suscribir a nuestro canal de youtube para una próxima presentación de nuestros productos saludos y muy muy buen día y y y Gracias por ver el video.